Tras seis meses de investigaciones, agentes de la policía antinarcóticos llegaron hasta una fábrica de mármol ubicada en Otavalo, provincia de Imbabura. Los uniformados tenían indicios de que en este lugar, narcotraficantes camuflaban droga en rocas que eran enviadas a Europa. Así lo informó el general Edmundo Moncayo, director nacional antinarcóticos. En este caso tenemos tres ciudadanos detenidos, no hay ningún ciudadano ecuatoriano, son dos colombianos y un cubano. Para encontrar la droga, tuvieron que perforar con taladro las rocas. El país de destino de esta sustancia era Bélgica. En el centro de enormes rocas de mármol como esta, la policía antinarcóticos hasta el momento ha encontrado cerca de 300 kilos de clorhidrato de cocaína. Y los uniformados sospechan que otras cuatro rocas están contaminadas. Además, en este laboratorio la policía encontró caletas subterráneas. Al interior existe una cavidad como de dos metros al cuadrado donde se presume guardado en el alcalá. Mientras tanto, la mañana de este viernes, el grupo especial móvil antinarcóticos de Inbabura encontró en el doble fondo de este camión otros 300 kilos de clorhidrato de cocaína proveniente del sur de Colombia. Pensamos que por la cantidad de estupefacientes que había esta droga no sería para el tráfico de consumo interno, sino más bien pensamos que estaba dirigida a uno de los principales puertos, debe ser Manta o Guayaquil, para también ser trasladada al exterior. Es una muestra más de la operación de las mafias de la droga que intentan ganar más espacio, pese a los controles y decomisos. Gracias. 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 Gracias.